Ya se acabó nuestro amor Ya se murió la ilusión Ya se acabó nuestro amor Ya se murió la ilusión Que ayer tú y yo fuimos felices Hoy nada queda de este amor Si ayer tú y yo fuimos felices Hoy nada queda de este amor Y como decir tu caso cerrado Hoy nuestro juicio se terminó Nuestros testigos ya te han marchado No queda nada de este amor Porque ayer entre tú y yo Hubo amor, hubo amor vida mía Y hoy, hoy no queda nada de amor Entre tú y yo Te quiero Ya se murió nuestro amor Ya se acabó la ilusión Ya se acabó nuestro amor Ya se acabó nuestro amor Ya se acabó nuestro amor Si ayer tú y yo fuimos felices Hoy nada queda de este amor Hoy nada queda de este amor Y como decir tu caso cerrado Y como decir tu caso cerrado Hoy nuestro juicio se terminó Nuestro juicio se terminó Nuestro juicio se terminó No queda de este amor Y como decir tu caso cerrado Y yo no queda nada de este amor Hoy nada queda de este amor Y como decir tu caso cerrado Simplemente soy amante de Purapel Primo